¡Feliz cuarentena amigos, pero picios días! Aquí estamos con un vídeo más Porque esto no para, aunque tengamos que estar Confinados en casa, siempre nos quedará Esto, esto te da Te da la vida, para toda esa gente confinada Ahí, ya no somos Millenials, ni generación Z, ni nada, somos Pandemials, que lo sepáis, en fin, que os traigo El top 100 de DJ Mag Pero de clubes, acaba de salir hace bien poquito El 24 de marzo, y ya lo tenemos Igual que hay el top 100 de DJs, de DJ Mag Pues también lo hay de clubes Votaciones populares, o sea que esto Significa que el que consiga Más votos es el que gana, no necesariamente El que sea el mejor, por eso hay La misma controversia que hay Con lo de los DJs, pues traída a los Clubes, ¡Clubs! ¿Para qué vale todo esto? Pues realmente para nada, aunque luego está el prestigio También se anuncian así, ¿no? Soy top 10, soy top 3 Las votaciones han durado 4 meses Y DJ Mag nos cuenta que estuvo a punto de posponer Todo esto, ya que muchos clubes ahora estaban cerrados Y en las redes sociales anunciaban así Que consideráramos el apoyo A los clubes en estos tiempos difíciles Para todos los clubes Y bueno, pues que hay que intentar dar apoyo Porque esto se nos va al garete, señores Cuidado Bueno, os dejo los ganadores de los últimos 15 años Empezó ganando Fabric en Londres 2006 2007 para Space Ibiza 2008 Fabric, otra vez 2009 Bergen, en Berlín Y 2010 Sankis, Manchester Y a partir de entonces, desde 2011 Y hasta 2019, pues han estado ahí Entre Space Ibiza y Green Valley en Brasil Han estado ahí, pues un año yo Dos años tú Uno para mí, dos para allá Dos para aquí, uno para allá Pues venga, vamos con el de este año Os voy a poner el top 20, ¿vale? Los 20 primeros Y luego ya os dejo los 80 siguientes Os adelanto ya que en el top 20 Encontramos 5 clubs de España 3 del Reino Unido 3 de Brasil también Y luego 2 de Estados Unidos De Alemania y de Croacia Y hay uno de Singapur Uno de Corea del Sur Y otro de Dubai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en quinta posición Printworks Haciendo una subida enorme Sube 4 puestos Y se mete ahí en el 5 Un club espectacular en Londres Cuarta posición para Ushuaia Otro club patrio Otro club desde Ibiza También cae un puesto En tercera posición Echo Stage En Washington En Estados Unidos Que cae una posición Para que lo gane Ahí Ibiza Club español Bueno, los 5 que aparecen Dentro del top 20 Que decíamos españoles Son los 5 de Ibiza Pues sube 2 puestos O sea que está ahí Ahí a puntito Hay Ibiza Que es el sucesor De Space Ibiza Con su nuevo nombre Nueva dirección Etcétera Si es que se puede comparar Evidentemente Pues ahí lo tenéis Green Valley En Brasil En Camboriú Exactamente Al sur de Sao Paulo Se lleva un año más Entorchado El premio La medalla de oro Tres años consecutivos Es la primera vez Que esto ocurre Pues os dejo Con los 80 restantes Todos estos países Que configuran Aportan clubes Al top 100 Digimac Están ahí en cabeza Estados Unidos y China Con 13 clubes cada uno El Reino Unido con 12 España con 11 Croacia 6 Brasil 5 Alemania 4 Italia, Francia y Tailandia Con 3 cada uno Japón, Corea del Sur Canadá, Países Bajos Y Líbano Con 2 cada uno Y luego con tan solo uno Aportando uno A este top 100 Países como Irlanda, Colombia Portugal Dubái Chile Chipre Indonesia Malasia Singapur Grecia Ecuador Bélgica Suiza Bulgaria Filipinas Argentina Y Vietnam Os dejo del 21 al 100 Señoras, señores Muchísimas gracias a todos Un beso Pandemials No me gustan los Pandemials Venga, ya no lo voy a decir nunca más Propicios días Esto sí, esto sí que me gusta Adiós, adiós Feliz confinamiento Venga Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Venga, ya no lo voy a decir nunca más Gracias por ver el video. 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 Gracias.